Es la nueva terminal estrella de Samsung, el Galaxy S6, que se ha presentado en Barcelona en la jornada previa a la inauguración del Mobile World Congress. Se han fabricado dos versiones de este nuevo teléfono, una con pantalla plana y lisa y otra con pantalla de bordes curvos, como ya se hizo con el Note 4. Ambas versiones mantienen el tamaño de la pantalla de su predecesor, 5 con 1 pulgada, pero aumentando su resolución hasta los 577 píxeles por pulgada. Su corazón tiene un procesador un 20% más rápido y una memoria RAM de 3 GB, que permite la descarga de multitud de aplicaciones. Además, su batería aguanta 12 horas de navegación Wi-Fi y se puede cargar de forma inalámbrica. Con una carga de 10 minutos, alcanza las 4 horas de uso. El Galaxy S6 saldrá a la venta el próximo 10 de abril en una veintena de países, en los colores azul, dorado, verde, negro y blanco, y todavía la tecnológica no ha dado detalles de su precio. Lo que sí ha anunciado es que su plataforma de pagos, Samsung Pay, comenzará a funcionar en verano en Corea del Sur y Estados Unidos, y se podrá utilizar en más tiendas que ninguna otra plataforma de pagos móviles. Samsung ha acudido a Barcelona con la intención de recuperar el brillo que le convirtió en la marca con más éxito de la telefonía móvil.